Pues este mes se celebra el mes del orgullo LGBTQ+. Y una asociación de vecinos de Wisconsin le pidió a una pareja gay que retiraran de su fachada, Nacho, pues una bandera del arcoiris emblemática de esta comunidad. Sin embargo, pues miren, Memo Fashino y su esposo, Lance Muir, elevaron su orgullo a otra dimensión y se saltaron de manera ingeniosa las reglas de la asociación. Pero, ¿saben qué fue lo que hicieron? Pues ahí están las imágenes. Reemplazaron esa bandera por una iluminación de su casa con las luces del arcoiris. Muy bien, eso es inteligencia ante la intolerancia. Ellos dicen que fue simplemente una forma divertida de mostrar su individualidad, sin romper obviamente las reglas de la asociación de propietarios que, pues como decía Saranza, prohibía las banderas, solo permite que honden en las propiedades banderas estadounidenses. Entonces ellos dijeron, ah sí, pues bueno, si no puedo colocar ni banderas de un equipo deportivo, lo que voy a hacer es comprar unas luces y voy a recrear estos colores emblemáticos. La casa ya iluminada y la historia de esta pareja ha causado revuelo en las redes sociales, donde miles de personas han dejado comentarios de apoyo a la comunidad LGBTQ+, y a la pareja por su solución brillante, diversa y muy colorida. Claro Nacho, y yo creo que es muy importante recordarle a la gente que, pues hay que respetar, hay que incluir, no hay que discriminar, ¿no? La diversidad es lo que nos hace únicos como comunidad, como sociedad. Y estas son las reacciones inteligentes que se necesitan en estos casos.